Y si están los niños también, que vengan niños acá, porque de hecho, a mí me han gustado... ¡Vengan niños! ¡Vengan! También, también. ¡Señoras, no quieren! Bien, miren. Yo quiero manifestar mi alegría en esta mañana. De verdad, cuántas solicitudes nosotros no recibimos durante un año. Tenemos percha de solicitudes. Sin embargo, nosotros hemos priorizado este proyecto y hoy ya no queda en un decir, sino queda ya en una realidad. Solo para hacer un pequeño recordatorio, ustedes se recuerdan, hace un año, este tramo también que tenemos acá no estaba adoquinado. Y hoy es un avance que tiene Vialinda. ¿Cómo lo van a recibir los vecinos? Ya será cuestión de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero lo más importante es que estamos dando pasos importantes en el desarrollo. Y hoy, yo quiero decirles que estoy muy contento. Juntamente con la Corporación Municipal, está don José Pilar, está don Nemesio, está don Julio González, y ¿quién otro? Los tres son los que me acompañan. Y también en el caso de Alejandro, que estuvieron ejecutando el proyecto, que el proyecto se ejecute en el menor tiempo posible. Además de esto, siempre dije, cuando empezamos un proyecto, hasta que se finalice, señores, no soy de aquellas personas que digan, ah, bueno, que se inicie y que se quede a medias. No, 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 no me gusta trabajar de esa manera. Lo he demostrado en la vida puramente ya empresarial, familiar, y no digamos ahorita que estamos a nivel puramente viendo el desarrollo de nuestro pueblo. Así que en esta mañana, yo voy a tener el honor de cortar esta cinta y decirles, señores, aquí está su proyecto. Niños, aquí está el proyecto, úsenlo bien. No me gustaría venir un día y venir a encontrar, de repente, volcanes de tierra acá, y que se estén cayendo sobre el lodo cuando tenemos un pavimento. También a los niños les digo, ahorita que queda muy bonito, en sí es bonita esta calle, por favor no salgan corriendo. Tal vez por venir corriendo y salgan a la carretera, aquí hay peligro. Entonces yo les pido siempre que obedezcan a sus padres, salgan ahí tranquilos y van a la escuela. No corran, porque con correr no significa que lleguen más temprano o que no lleguen si no corren, ¿no? No, sino que yo lo que les pido es que ustedes también sean obedientes y traten de usar bien este proyecto. Así que en estos momentos, yo puedo decir, gracias a Dios, que Él es el que nos permite la vida, nos permite los proyectos, a la autoridad municipal, a la autoridad local y a ustedes vecinos, vamos a entregar el proyecto. Que Dios nos bendiga y que usemos este proyecto desde este momento en adelante. Así que vamos a cortar la cinta.